Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. También en el canal 41 de Star Cable en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela, ese país hermano que tiene estrechos lazos de fraternidad con República Dominicana desde hace cientos de años. Y tenemos un invitado muy especial, a don Román Briseño Rodríguez, empresario, presidente de la Asociación de Venezolanos en República Dominicana Asober. Bienvenido, don Román. Muchísimas gracias. Vamos ahora a una brevísima pausa y en unos minutos, quizás segundos, estamos con usted y con ustedes. Adelante. Gracias. De nuevo, gracias por acompañarnos. Como anunciamos, se encuentra con nosotros Román Briseño Rodríguez, que es el presidente de la Asociación de Venezolanos en República Dominicana Asober. Bien, señor Briseño. Lo primero que tengo que hablar un poquito de usted, aunque no se trata exactamente de usted, ¿verdad?, sino de Venezuela, pero ¿qué tiempo tiene usted ya viviendo en República Dominicana? A ver, este... He pasado, digamos, ciertos periodos en la República Dominicana. Llegué acá por primera vez en el 98. Hicimos un proyecto importante acá durante unos cuatro años. Luego, desde ahí, creamos nuestra primera empresa en la República Dominicana. A pesar de que he vivido en otros países, nunca dejé República Dominicana como tal. Digamos que desde el primer día que llegué me enamoré de la isla. Aparte de la buena receptividad del dominicano, yo me siento como en casa. Y bueno, por cuestiones de trabajo, viví en diferentes países, pero siempre retornando a República Dominicana, ya en el 2008 traje a la familia. Hicimos ya todo nuestro proceso de residencia, legalizaciones, etc. Tuvimos que salir por un periodo a un proyecto que tenía en cuenta. Y ya en el 2014 regresamos. Y bueno, hasta ahora los planes es, como lo venía trabajando, establecernos acá de forma permanente. Bien, qué bien. Bueno, ¿cuál es su área de trabajo, su profesión? Yo inicialmente, como buen venezolano, trabajé relacionado al mundo tecnológico del petróleo. Durante más de 20 años trabajé muy relacionado al petróleo, aunque trabajaba en la parte tecnológica, lo que eran las áreas de automatización, hacia otras áreas industriales también. La energía y alimentos, minería, etc. Pero muy apegado al petróleo. Ya posteriormente, después de haber trabajado, yo creo que casi 20 años relacionado a una empresa norteamericana, de tecnología, yo les agradezco mucho a ellos. Fue como mi universidad de vida. Me enseñaron muchísimo y me fueron formando en diferentes áreas, a nivel gerencial, financiero, mercadeo, operaciones, etc. Y terminé, dentro de esas organizaciones, haciendo apertura y cierre de operaciones en diferentes países, evaluando la operatividad de las diferentes empresas en los diferentes países. Y dependiendo del caso, optimizar o en algunos casos, la dura labor de cerrar operaciones. Entonces me fui especializando en esa área y ya cuando me retiro, digamos, de esa corporación, realizo un grupo empresarial donde tenemos bases para Latinoamérica en República Dominicana y tenemos una base en Dubái, en el Medio Oriente, para atender necesidades de Medio Oriente y Asia. Trabajamos, por supuesto, lo que ha sido mi carrera por muchos años, áreas tecnológicas. Principalmente nos hemos abocado, a pesar de que trabajé muchos años en el petróleo, me he retirado un poco del área petrolera, desde hace algún tiempo, y hemos enfocado más la labor tecnológica en el área de edificios inteligentes, energías alternativas, todo lo relacionado a energías y tratamiento de aguas, un poco más hacia el mundo verde. Ah, mira qué cosas. Mira el petróleo, ahora está en la venta. Sí, nos movimos un poco más hacia esa conciencia de planeta. Y luego, bueno, hemos incursionado en otras áreas. Tenemos un restaurante acá en la República Dominicana y ahora, recientemente, digamos, desde el año pasado comenzamos una iniciativa en el área educativa, representando una universidad norteamericana acá en la República Dominicana y un instituto latinoamericano para la formación y el desarrollo de diplomados y especializaciones. En ese ámbito, digamos que el grupo empresarial ha ido evolucionando, hay personas que se encargan de las operaciones de cada una de las empresas. Yo me he retirado un poco, digamos, para mi pasión, que es el desarrollo personal, por eso es el proyecto educativo. Entonces, me he dedicado a dar consultoría, conferencias, un poco tratando de mostrar y de llevar a otros mi experiencia. Es lo que llamo el coaching, ¿no? Digamos que sí. Tengo ciertas técnicas de coaching, pero no me gusta que sea llamado coach. Trabajo en la parte de consultoría organizacional, consultoría y desarrollo personal, enfoque a emprendedores. Esta parte educativa nos permite llegar a los jóvenes, a los jóvenes, cómo desarrollar esas nuevas generaciones, cómo ellos tienen, hoy en día yo digo la juventud, hoy en día tiene tantas herramientas, son creativos, son innovadores. Es simplemente cómo yo compartir con ellos las experiencias que he vivido, que estoy seguro que como ellos, con la parte educativa, su desarrollo, su innovación, su creatividad, lo van a volver exponencial. Es simplemente compartir esas experiencias para que ellos lo potencialicen. Y organizen bien sus proyectos. Correcto. Eso nos lleva a la parte social y de ahí el crear AsoBRD en la República Dominicana. Usted fue fundador de la Asociación de Venezolanos en República Dominicana. Sí, así es. ¿Cuántos venezolanos viven en estos momentos en República Dominicana? Dios, qué pregunta. Es una pregunta repetitiva, es una pregunta difícil de responder, porque no hay cifras oficiales. Se han hecho algunas estimaciones. Podemos tomar como ejemplo el ejercicio que se hizo relacionado a la situación de Venezuela el pasado 16 de julio, donde asistieron 13.029 personas, se contabilizaron en ese ejercicio. esas eran personas que tenían capacidad de votar. Si usted extrapola eso un poco a miembros, familias, a un promedio de tres o cuatro, usted pudiera llegar a cifras alrededor de los 30.000, 25, 30.000. ¿Qué es lo que, digamos, en las estimaciones ha sido consensuado? Que de forma permanente, hasta ahora, aunque va cambiando todos los días, permanecen unos 25 a 30.000 venezolanos acá. Pero existen dos factores muy importantes a analizar. Las estadísticas de las líneas aéreas muestran que en 2015 y 2016 entraron a la República Dominicana por los aeropuertos alrededor de 170 y algo mil de personas en 2015 y subió a un poco más de 200.000 en el 2016. Lo que muestra, tú pudieras decir, y ahí se confunden las cifras, hay personas que dicen hay 200.000 venezolanos aquí. No, fueron los que entraron. Resulta que tenemos dos casos de suma importancia. La cercanía de República Dominicana y Venezuela y el hecho de que un venezolano para venir a la República Dominicana no necesita visa. Eso facilita lo siguiente. Hay un gran número de venezolanos que están yendo y viniendo. Vienen a la República por diferentes razones. Algunos están explorando oportunidades. Otros ya tienen ciertas oportunidades, pero siguen residiendo en Venezuela. Han expandido sus operaciones aquí. De repente tienen una pequeña empresa o montaron una sucursal de su empresa acá o están en un emprendimiento acá. Esas personas normalmente van y vienen. También podemos decir, bueno, de alguna forma están haciendo vida aquí, pero no son residentes permanentes. No son residentes formales permanentes. Pero van y vienen. Están haciendo inversiones. Están haciendo un desarrollo económico en la República Dominicana. Algunos hasta pasan un mes y un mes. Algunos vienen y se quedan unos dos meses. Es decir entonces que hay una parte de ese número que se ha dado de manera muy todavía informal que un gran porcentaje es como flotante. Es como flotante. Algunos incluso vienen, dada el beneficio cambiario, algunos vienen, trabajan aquí en diferentes áreas, diferentes rubros, recogen algo de dinero, ahorran y luego toman ese dinero, ese dólar típicamente. Cambian los pesos por dólares y los dólares regresan a Venezuela. Allá les rindirán muchísimo. Les rinde muchísimo. Entonces muchas personas hacen eso también. Sin empresas simplemente vienen, trabajan, ahorran algo de dinero y retornan. ¿Cómo está la tasa de cambio Bolívar-Dólar? Mira, Venezuela pasa por un proceso de hiperinflación y de devaluación continua. Todos los días sube algo. Entonces es algo que todos los días sube. Venezuela está en un régimen de control cambiario. Entonces el Estado tiene diferentes, o el gobierno tiene diferentes tasas, dependiendo de las necesidades. Hay unas tasas para las operaciones del gobierno, hay otra tasa que es la parte comercial, y luego está el mercado negro, que bueno, es realmente hoy vi cifras realmente alarmantes a nivel del mercado negro, que están alrededor de 12, 13 mil Bolívares por dólar, que si lo llevamos a lo que sería la moneda real antes de que hicieran la modificación de quitarle 3-0, sería el equivalente a 13 millones de Bolívares por dólar. Dios. Entonces realmente es muy difícil. Sí, entonces por eso no se puede establecer un número exacto. Además que yo imagino que si muchos de esos venezolanos y venezolanas que están explorando alguna oportunidad aquí, están haciendo cualquier oficio informal, tampoco quieren exponerse mucho por el temor de que quizás digan, mira usted no está documentado. El otro punto también que influye, y hay que tomarlo en cuenta, es que a pesar de la situación, en Venezuela sigue existiendo un cierto poder adquisitivo. Se sigue mediendo el petróleo, sigue habiendo una economía, y sí hay personas que todavía manejan una cierta cantidad de dinero. República Dominicana, podemos considerar que se ha convertido en el primer destino turístico para un venezolano, por las razones anteriores. Cercanía, es un costo accesible del boleto aéreo, y la República Dominicana ofrece paquetes turísticos muy atractivos. Sigue siendo una opción abierta para el venezolano venir sin restricciones. Entonces también hay una gran cantidad de personas que su destino internacional de turismo es la República Dominicana. Cuando lo combinas, hemos llegado a cifras como que, de forma permanente, hay unos, digamos hoy 30 mil personas, pero le puedes añadir otras 30 mil que están haciendo esa vida flotante. Ya, y no aprovecharán algunos de esos que de verdad vienen a hacer turismo, pero aprovechan el hecho de que estén aquí para suplirse de algunas cosas que quizá en este momento están escasas en Venezuela. Por supuesto. Definitivamente, el país sufre de una crisis alimentaria, de problemas de suministro de medicinas, y de forma permanente lo hacen. Es una vía de poder sobrellevar esa situación. Bien, y ustedes en la asociación, ¿cuántas personas tienen registrada formalmente? O sea, que son miembros de la asociación. La asociación ha pasado por un proceso acorde al marco de ley. Nosotros iniciamos con la primera reunión, que fue una iniciativa entre amigos, en febrero del 2016. Ya para mayo hicimos otro evento. En esa reunión pensábamos reunirnos unos 15, 20, llegaron 60. Esos 60 hubo consenso en decir, mira, hay la necesidad de unirnos, de ayudarnos, de colaborar, de aprender a ser emigrantes. El venezolano no es emigrante por naturaleza. Estamos aprendiendo a ser emigrantes. De allí convocamos en mayo a otra... En Venezuela lo que recibía era mucho inmigrante antes. Exactamente. Los dominicanos somos un ejemplo. Venezuela es un país, cuando tú lo ves, que hay personas de muchos sitios. Hay dominicanos, hay peruanos, hay colombianos, Pero más por los apellidos, sabe que hay gente que proviene de un país árabe, que provenía de Italia. Muchísimos, italianos, españoles, árabes. Hasta hay un pueblo que es de puros alemanes. También. Sí, en las montañas. Entonces, es una cultura... No somos emigrantes por naturaleza. Yo considero que hemos sido forzados a... No es mi caso. Yo cuando decidí emigrar, lo decidí hacer porque estoy un poco aventurero y me gusta... Y expansión. Y expansión y crecimiento. Pero no es la realidad hoy. El venezolano, de la última década que ha emigrado, muchos de ellos lo han hecho sin querer hacerlo. Forzados. Entonces, hemos ido evolucionando como asociación. Ya para mayo hicimos otra reunión. Una vez más esperábamos 100. También se aparecieron 230. Cuando hicimos, ya dijimos, bueno, vamos a conformarnos como asociación. La registramos. Hicimos el lanzamiento una vez registrado en julio 19 del 2016 y ya asistieron más de 350 personas. Cuando tú lo extrapolas igual a familias, tú puedes decir, bueno, estamos alrededor de más de mil, mil 500 personas haciendo vida. ¿Qué ha pasado con el proceso de registro? ASOBRD hoy es una asociación civil sin fines de lucro legalmente. Constituida ya. Registrada, constituida y certificada. Porque al entrar allí, entras en la categoría de una ONG y eso en la República Dominicana va a un marco de ley bien estricto donde te hacen un escrutinio completo de los miembros, de por qué, de los objetivos, etc. Y ese proceso tomó un año. Hasta finales de febrero fue que pudimos culminar la certificación que la otorga el Ministerio Público o la Procuraduría y ya una vez que la concretamos, entonces entramos en las fases de aperturas de cuentas, etc. No quisimos avanzar en la membresía durante todo ese tiempo por razones de transparencia. Era como yo decirle a usted, mire, señor Gustavo, venga a la asociación, usted va a pagar X por la membresía, pero lo deposita en mi cuenta. Entiendo, entiendo. Y entonces preferimos, dijimos, mira, vamos a mantener la transparencia hasta tanto no haya todo el marco legal y las cuentas bancarias y todo lo que permita la transparencia a los miembros, no vamos a avanzar. Eso ocurrió, ya estamos listos, estamos trabajando en todo lo que es las redes sociales y bueno, seguimos avanzando. Le confieso que en esta etapa ya de febrero para acá ha sido un reto porque digamos que el origen nuestro, la razón de ser de la asociación es unir a todo el venezolano que hace vida en la República Dominicana, unirnos, colaborar en el desarrollo educativo, deportivo, empresarial, manejo de información, ayuda de alguna forma en información correcta al que está llegando y por supuesto insertarnos de forma productiva, compartir con la República Dominicana, con los dominicanos y desarrollarnos. los que estamos en la asociación nuestro interés es hacer una vida aquí, desarrollarnos en la República Dominicana. Sobre la parte que usted dice de orientación porque bueno, aquí ha habido muchos momentos de presencia venezolana en los años 80 hubo muchos muchachos y muchachas que vinieron aquí a estudiar. Correcto. Porque había universidades que hacían unos estudios intensivos y así vino aquí la arepa venezolana y esas cosas que ahora nos comemos y luego también empresarios importantes aquí tenemos el empresario o si no es el más uno de los más importantes que es don Gustavo Cisner así es está haciendo tremendas inversiones acá pero también veo muchos muchachos y muchachas que hacen cualquier tipo de oficio informal para ganarse la vida así es y uno sabe que quizás obviamente evidentemente ese no es el que está mejor ¿qué hace la asociación para orientar y quizás canalizar algún tipo de ayuda de conectarlo con un trabajo a ese venezolano que vino y que está ganándose la vida como puede? Eso es uno de los puntos que le iba a mencionar este tiempo ha sido bastante difícil de febrero para acá dado lo que ha venido ocurriendo en el país estas personas los compatriotas que han estado llegando a la República Dominicana digamos que las personas están ávidas de eso de cómo me ayudas cómo me guías había un tanto de desinformación por no ser emigrantes naturales digamos no sabemos cómo llegar y cómo establecernos entonces nos hemos abocado principalmente a la información hubo muchas personas creo que posiblemente siguen existiendo estos problemas que fueron incluso hasta estafados sí se da mucho eso con migrantes exactamente lamentablemente entonces es doloroso porque personas que juntaron algo de dinero hicieron el sacrificio para venir y se consiguieron con estas situaciones entonces hemos estado trabajando para informar lo primero es informar lo segundo hemos hecho digamos un trabajo hemos contactado y hemos sido contactados con la dirección el instituto nacional de migraciones por ejemplo que trabaja toda la parte de derechos humanos y los proyectos y las iniciativas a través de los cuales vamos a hacer una encuesta para un poco digamos poner cifras más reales a esto una encuesta anónima bien importante una encuesta anónima que permita censar el número pero sin el miedo de esa persona que no tiene la legalidad no tiene que decir en qué situación está acá exactamente entonces eso va a ser bien importante hemos tenido algunos inconvenientes con algunas detenciones de compatriotas que por estar en un estatuto ilegal el departamento de migración cuando hace sus regadas bueno inevitablemente y bueno nos hemos abocado a cómo ayudar a estas personas porque es un problema porque le pongo una comparación tomamos a los hermanos haitianos hay un hay alguien ilegal haitiano usted lo detiene pero es muy simple repatriarlo usted lo monta en un autobús y lo manda a la frontera es cerquita y listo en el caso del venezolano no en el caso del venezolano usted lo lleva a Jaina que es el centro de detención de migración y entonces lo va a deportar quien paga el boleto el estado dominicano no tiene presupuesto para enfrentar ese gasto más si son n cantidad de personas entonces nuestros compatriotas están quedando como en un limbo esa persona el prop el mismo no tiene para pagar para regresar para pagar su retorno el estado dominicano no tiene para pagar el boleto de todos ellos porque son líneas aéreas comerciales que alguien tiene que pagar ese asiento se cobra entonces donde está el problema donde queda esa persona queda en un limbo queda detenido en Jaina hasta que alguien pueda cubrir los costos de su repatriación entonces eso es un problema que tenemos hoy en día eso es lo que ustedes están haciendo y estamos trabajando no solo nosotros aquí existen personas que durante años han trabajado arduamente una de ellas y espero que me lo permita usar su nombre la señora Alejandra Meneses y el señor Luis Meneses ellos han trabajado durante años en la ayuda el señor Luis Meneses es el presidente de la cámara de comercio dominico venezolana la señora Alejandra una activista social pero enorme que ha sido una bendición para muchos hay otras organizaciones como la Funcover la Fundación Colónica de venezolanos que también trabaja mucho la parte social y cuando se han dado estos casos ahí es donde viene lo importante a pesar bueno alguien hace algo por un lado otro hace algo por otro la unión ha sido lo que ha prevalecido y entre todos hemos ayudado hemos tenido casos de fallecidos que ha habido que repatriar lastimosamente el cadáver de personas con accidentes y no tienen los recursos como ayudarlos para gastos médicos entonces nos hemos abocado mucho unidos a trabajar en eso y con la situación difícil en el país también hemos hecho de alguna forma actividades y hemos apoyado a otros que también las hacen para envío de medicinas a Venezuela entonces hemos estado trabajando en esa actividad social y queremos enfatizar la información de allí que estamos rediseñando la página web trabajando más en las redes sociales para hacer llegar el mensaje adecuado cuando alguien dice ¿cómo me regularizo? ¿a dónde debo ir? ¿a quién le pregunto? ¿cómo establezco un negocio? la información elemental que es importante para cualquier migrante es importante Don Román con su permiso vamos a poner un puntito acá y vamos a una primera pausa muchas gracias por continuar a partir de ahora estamos conversando con Román Briseño Rodríguez presidente de la Asociación de Venezolanos en República Dominicana Asober bueno más o menos usted me dio una pincelada amplia y su cinta de lo que está ocurriendo con los venezolanos en República Dominicana con esta ola que está viniendo ahora de venezolanos que migran por una u otra razón o que están viniendo un tiempo acá luego regresan todo eso ¿no? un punto importante que quisiera tener la oportunidad antes de pasar a algún otro punto y es bien importante agradecer al dominicano el dominicano nos ha recibido como en casa agradecer a las autoridades las veces que hemos necesitado ir a las autoridades por diferentes casos como los antes mencionados siempre hemos tenido la puerta abierta la colaboración y la ayuda y no quiero dejar pasar esta oportunidad para enviar un mensaje a las autoridades es un momento difícil el que se vive es un momento que le pedimos dentro del marco de ley respetuoso de la soberanía de la República Dominicana respetuoso de la ley respetuoso de los procedimientos y de que cada país es autónomo en sus decisiones pero respetuosamente pedimos la ayuda como pudiera ser posible algún tipo de canal humanitario algún tipo de medidas como las que ya han tomado países como Colombia y Perú para abrir una ventana de regularización a los venezolanos que se encuentran en la República Dominicana y aquí lo hemos hecho con los hermanos haitianos les brindamos esa oportunidad cuando el terremoto del 10 se le dio se le dieron muchas facilidades para que no fueran inclusive repatriados los que fuesen captados como personas que estaban indocumentadas o sea que siempre hay que tomar en cuenta el lado humanitario el principal problema en el marco de ley es que para regularizarse el venezolano tiene que ir a Venezuela y volver y eso hoy en día en la situación que tiene el país definitivamente no es una opción como podemos hacer ese proceso para todos aquellos que incluso tienen su documentación lista para ir a un proceso de regularización y no lo pueden hacer aquí a través del consulado no se puede no se puede la normativa hoy te obliga a ir y volver entonces si alguien apenas consiguió el vuelo es difícil no y la situación actual en Venezuela no está para tú ir y regresar no es fácil entonces como se pudiera con la voluntad política con la voluntad de hermandad de pueblos de ayuda humanitaria de que el gobierno dominicano de alguna forma abra una ventana de opción para el residente venezolano ojalá ojalá porque lo pedimos muy respetuosamente ojalá ojalá que sea atendida esa petición y nosotros tenemos repito una deuda de gratitud histórica con los venezolanos de hecho nuestro padre fundador vivió y falleció en Venezuela y todo eso y después todas esas migraciones de dominicanos que fueron a Venezuela para trabajar a lograr un nivel de vida que aquí no podían todo eso no se puede olvidar bueno entonces vamos a hablar un poco de la situación de Venezuela en estos momentos lo más reciente es lo que acaba va a ocurrir el pasado domingo hubo unas votaciones para elegir a más de 500 asambleístas constitucionalistas van a cambiar la constitución ¿por qué el presidente Maduro se ha empeñado en cambiar la constitución? una constitución que fue reformada no hace tanto fue en el 99 ¿verdad? así es y en materia realizada por el fallecido Hugo Chávez y hay que decir al margen de que se cumpla o no ya eso le corresponderá a ustedes porque no debo inmiscuirme en cosas de nuestros hermanos ¿verdad? eso es lo que voy a responder a ustedes y decir si está bien o está mal pero si uno lee el texto hay cosas en materia de derechos humanos que si se cumplieran yo lo veo muy bien en la que está vigente por ejemplo todo esto de que se le dio mayor inclusión a los pueblos indígenes esas cosas me parece muy bien así es y el ademago del referendo de que el pueblo puede ser consultado pero ¿por qué se quiere de nuevo cambiar la constitución? a ver yo siempre trato de extrapolar las situaciones más allá de lo puntual más allá del momento específico y si usted hace un análisis de lo que ocurre hoy en Venezuela lo podemos ver y yo llamo a vernos en el espejo como la debilidad de los países latinoamericanos y es que muchos de nuestros países y Venezuela es un ejemplo viviente vivo hoy es los sistemas trabajamos más en función del mandatario de turno de la persona del personaje del supuesto líder o mesías que viene a salvar al país que en la estructura de un sistema real que permita la base para que más allá de una persona ese sistema funcione o sea que existan instituciones que automáticamente operen independientemente de quien sea que ocupe la presidencia en un momento dado así tiene que ser así tiene que ser y usted puede ver casos en otros países donde hay presidentes que tratan de hacer cosas y el sistema no los deja un momentito le dice hey ya va tú puedes proponer tú puedes traer tú puedes tratar de hacer pero si va en contra de la ciudadanía del bienestar del estado el estado prevalece sobre el gobierno el gobierno pasa el estado es el estado entonces eso es una debilidad porque como es esto de que cada quien que se monta o está de turno en una presidencia cambia las leyes a su antojo cada vez que hoy yo soy el presidente y entonces yo la cambio mañana es usted don Gustavo y a usted no le gustó la de Román y entonces bueno vamos a cambiarla otra vez y entonces vamos a seguir en esto hasta cuando hasta que a Gustavo y a Román le sea conveniente entonces tenemos que trabajar y Venezuela es un ejemplo vivo en la solidez del sistema la constitución actual la constitución actual tiene yo considero que todo el marco de ley para hacer lo que se necesita hacer ahora que tienes que hacer cumplir la ley yo pongo este ejemplo siempre vámonos a algo básico de nuestro día a día la ley de tránsito cual diferencia considera usted que sea relevante entre las leyes de tránsito de Venezuela la república dominicana Estados Unidos o un país europeo básicamente deben ser iguales deben ser muy parecidas de hecho ya hay una convención que la luz roja es para parar la verde para seguir son muy pocas entonces el problema es la ley el problema no es la ley el problema es el cumplimiento de la ley y eso es recurrente entonces en el caso venezolano el problema es la constitución no el problema es el cumplimiento de lo que dice la constitución ahora bien si nos vamos a interpretaciones entonces usted la interpreta de una forma y yo de otra si yo la cumplo está bien y si usted no la cumple está mal porque yo hoy en día soy el gobierno y yo digo que está bien y que está mal entonces tenemos un problema que es de fondo el cambio de la constitución es simplemente una conveniencia desde mi punto de vista es una conveniencia porque no estamos abocados como país a realmente con el marco constitucional a resolver los problemas a unidos tratar de buscar una solución pesa más el poder que el hacer el presidente maduro entre los argumentos cuando el dijo que iba a convocar verdad y todo eso obviamente que si que se aceptó en el poder electoral y se convocó esta elección de los constituyentes decía que una de las finalidades es unir reunificar al pueblo venezolano y lograr la paz pero yo digo como con una constitución usted puede lograr la paz si lo que ha generado las tensiones para decirlo de alguna manera los enfrentamientos no se trata de algo que dice o no dice en la ley de leyes en la carta magna hay una situación en la sociedad me parece a mi verdad vio de lejos que ha provocado que la gente se lance a las calles a protestar a ver yo siempre trato de mantener el balance y como presidente de la asociación hay dos cosas que nos rigen como asociación y es no tomar posición política ni religiosa hablo digamos desde la asociación respetando los parámetros de la organización que represento pero también como venezolano pudiéramos decir que la retórica es gratis la retórica es gratis entonces usted se para ante un micrófono como estamos hoy aquí y yo le puedo dar el mayor discurso de retórica populista que pudiera existir en la historia y le voy a ir sobre lo mismo sobre yo voy a hacer esto porque inmediatamente va a haber paz inmediatamente voy a resolver los problemas inmediatamente no va a haber delincuencia inmediatamente va a haber abundancia económica inmediatamente el problema de salud va a quedar resuelto y las medicinas van a llegar a todas las farmacias a unos precios asequibles inmediatamente voy a controlar y regular la tasa de cambio y bla 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 pero dígame señor Gustavo y como es que lo va a hacer porque yo le puedo dar esa retórica ahora si usted me dice a mi ya va es que con el cambio de esto yo voy a implementar 1, 2, 3 y 4 en materia económica 5, 6, 7 y 8 en materia de seguridad 3, 25, 43 cualquier número que usted le ponga para tomar acciones contundentes de como es que usted lo va a hacer entonces en el momento que usted me presenta eso yo pudiera evaluar y decir oye como que tiene sentido segundo si es que usted está convocando a un grupo de personas para que sean los que escriban el como lo primero que deberíamos hacer y vuelvo otra vez al ejemplo del espejo y la realidad de nuestros países es convocar a personas con un currículum con una base de conocimiento para el desarrollo de las medidas de las leyes y de lo que usted necesita para hacerlo pero si yo lo convoco a usted que de repente es periodista ¿verdad? y entonces es un excelente periodista y yo lo convoco a usted para que reescriba entonces todo lo que es las leyes y las regulaciones de las materias macroeconómicas y financieras del país no voy a hacer un fiasco porque de eso yo no sé entonces o si usted me convoca a mí para que yo trabaje en periodismo y comunicación entonces yo digo ey ya va un momento entonces realmente tú estás convocando a los más preparados hiciste realmente la convocatoria a personas capacitadas para desempeñar los roles y cargos que te permitan desarrollar leyes y políticas acorde no lo creo bueno hay una expresión don Román que ha estado el presidente Nicolás Maduro reiterando de hace varios años él dice que la culpa de que el pueblo de San Juan esté sufriendo escasez de alimentos básicos de medicina de servicios se debe a que el empresariado él dice la oligarquía económica le tiene una guerra al gobierno en qué consistiría esa guerra o sea porque yo lo veo un poco ilógico por lo siguiente usted es empresario la lógica del empresario ¿cuál es? ganar aprovechar el mercado las condiciones para hacer negocios si existen va a hacer negocios exactamente por eso siempre se dicen las calificaciones de las agencias especializadas tal país tiene buen clima de negocios tiene seguridad tiene un marco jurídico claro unas reglas estables eso es atractivo para yo invertir yo voy a aportar porque crearé empleo en ese país voy a pagar impuestos pero voy a ganar dinero y eso es legítimo ¿qué ocurrió en Venezuela que hace que las personas que pueden abrir negocios crear empleo o sea o hayan cerrado o se hayan marchado o exista esta escasez en la cadena de distribución de alimentos ¿qué ha ocurrido? yo creo que usted ya respondió la pregunta ¿yo? no, pero yo de eso no sé usted sabe más que yo usted acaba de responder la pregunta si no existe el marco si no existe el marco ¿se perdió ese marco jurídico? de seguridad jurídica de inversión si no existe ¿cómo usted lo coloca? o sea el gobierno usted tiene que ha dañado el clima de negocio en Venezuela yo se lo pongo desde esta perspectiva como empresario si usted me garantiza un marco legal donde yo coloco mi dinero y ese dinero está protegido es mío porque es mi dinero entonces yo lo coloco está protegido segundo tengo el marco legal para conformar una estructura empresarial que me permita a mí prestar un servicio importar o exportar un producto establecer un precio que sea aceptable y me des las condiciones macroeconómicas de estabilidad cambiaria ¿verdad? y de manejo de precios lo cual se ve muy afectado por la inflación en adición a el recurso humano un marco de ley donde realmente como empresario yo pueda tener el manejo de la fuerza laboral en un ganar-ganar yo digo que en los marcos laborales los extremos son malos ese marco legal donde tú beneficias al empresario para que estrangule al empleado o el empleado tiene la ventaja sobre el empleador donde entran en una batalla ninguno de los dos extremos son buenos tiene que haber un marco de ley laboral que permita que tanto el empleador como el empleado se desarrollen de forma conjunta entonces digamos que todo eso usted lo ha dicho todo el marco todo el marco para una inversión real que te dé la seguridad como empresario para tu poder llevar adelante una iniciativa ha sido digamos de alguna forma desviada desviada y ha sido una forma muy difícil de desarrollar la industria de realmente invertir en el campo entonces eso ha creado un desbalance total a nivel económico pocos pocos países donde el estado o el estado no o el gobierno siempre siempre quiero diferenciar entre estado y gobierno trata de tener el control absoluto de lo que sucede sale adelante y no lo digo yo esto no es que lo estoy diciendo yo yo siempre me voy a la historia vámonos a la historia y a la geografía recorrámonos el mundo y veamos las economías como funcionan toda aquella economía que se fundamenta en regulación gubernamental no llega a nada regulación es equivocada porque yo le voy a poner un ejemplo y me dicen no se si es cierto que los líderes chinos le dieron algunos consejos a Hugo Chávez y él parece que no los escuchó porque China es un ejemplo ellos se declaran un país de un sistema marxista-leninista comunista tienen el control político ahora ellos no se meten en las operaciones del mercado lejos de meterse el estado chino es inversionista en la gran mayoría de las empresas privadas pero le da la oportunidad de cooperar para potenciarlo claro que si y es una economía que ha sido la envidia de todo el mundo hace muchísimos años hoy en día y yo me declaro un ignorante en nivel de macroeconomía pero yo voy a usar terminología popular la China hoy en día es pudiera decir el comunismo más capitalista del mundo si bueno así que se ha dicho los chinos son no comunistas que dan lecciones de capitalismo es que es así es impresionante vamos a poner un puntito de nuevo aquí y vayamos a una pausa por favor muchas gracias por continuar en a partir de ahora estamos conversando con Román Briseño Rodríguez presidente de la asociación de venezolanos en república dominicana asociación entonces estábamos observando lo que ocurre en Venezuela pero parece que ese deterioro porque en los últimos años que ha sido se ha empeorado la cosa así es quizás se ha combinado eso con factores externos como que los precios del petróleo por ejemplo se desplomaron entre otras cosas también bueno hay que reconocer que Venezuela sigue siendo un país dependiente del petróleo no es lo mismo manejar el presupuesto de la nación a 150 140 que manejarlo a 40 es enorme y cuando hubo esa abundancia muchos dicen que yo recuerdo una expresión que usaban contra el presidente Chávez que decían regalondo era porque regalaba mucho la riqueza yo prefiero llamarlo una solidaridad mal entendida porque un país tampoco tiene que ser solidario pero no puede regalar sus riquezas yo siempre uso el término de mi padre y mi madre que solían decir claridad para la calle oscuridad para la casa no puedo entenderlo tú puedes digamos siempre tienes que ser solidario siempre pero tú no puedes regalarle la comida a tu vecino si en tu casa va a faltar está faltando entonces no puedes hacerlo igual y recuerdo don Usular Pietre que decía que en un momento dado venezolano se pensó que todos andaban con un con un litro de petróleo en los bolsillos y entonces se descuidó el campo eso fue antes incluso que los gobiernos de Chávez así es es una culpa histórica eso viene desde muchísimos años se descuidó el campo que era uno de los de los campos más ricos de Sudamérica y lo sigue siendo lo sigue siendo Venezuela tiene extensiones y extensiones de tierra ¿Está produciendo pollos, ganados? No, es muy poco realmente está digamos que casi nada o sea la productividad de Venezuela hoy en día yo no soy experto ni hay cifras pero simplemente lo tienes que ver no no es muy pobre la producción es muy pobre y producto de lo que usted acaba de mencionar esto es muy personal pero desde mi punto de vista como empresario la economía venezolana se ha movido históricamente mucho en lo que es la comercialización no hemos sido realmente industrializados ¿no tienen una gran industria media en Venezuela? tuvimos intentos ¿por qué? porque yo sé que Venezuela ensamblaba vehículos y todo tuvimos intentos pero fíjense con todas las riquezas logramos ensamblar vehículos nunca logramos fabricar vehículos no se fabricaba nunca un motor en Venezuela fabricar no lograste ensamblar calzados que es muy diferente y la industria del calzado que bueno los años 70 y 60 de aquí va mucha gente a comprar calzados y eran calzados muy buenos yo considero que todavía todavía es un buen renglón que todavía hay un know-how no hay un conocimiento pero es que es difícil si volvemos a lo anterior en un país con un control cambiario con una mega devaluación la devaluación de la moneda perdón hiperinflación y devaluación de la moneda constante oye yo te puedo decir algo ser un empresario en Venezuela es casi cercano a ser un mago no en serio en serio es muy difícil bueno entonces que va a ocurrir de ahora en adelante porque el presidente bueno la coalición de gobierno ha celebrado ellos dicen la gran participación vamos a tomar que todo eso es cierto verdad vamos a darle beneficio de la duda de que si que votó el 40 y tanto por ciento de la gente que está en el padrón verdad de los 19.5 millones que está en el padrón electoral ellos dicen bueno van a cambiar muchas cosas que va a pasar porque la oposición no reconoce ese triunfo pero tampoco los reconocen gobiernos importantes que el mundo de hoy es difícil que un país pueda sobrevivir aislado si se quiere que se diga bueno Estados Unidos no importa pero bueno hay otros países importantes de Europa y de las Américas que han dicho no señores no reconocemos eso es un gobierno entonces que va a caer como en la ilegitividad interna porque no lo reconoce la oposición y a nivel internacional muchos países importantes en verdad en la economía y en la política han dicho que no reconocen tampoco eso que ahí se ha hecho que puede ocurrir entonces Venezuela ahora oye sinceramente no lo sé sería yo siguiendo con el término sería un mago más que mago entonces es una situación difícil tomando tus palabras vámonos a lo interno y voy a tomar tu palabra vamos a asumir que eso realmente ocurrió sigues teniendo un país dividido sigues teniendo un país dividido con muchas personas el que el que se diga que tienes la mayoría te lo puedes repetir tú te puedes parar frente a un espejo y decirte la mentira que tú quieras diez mil veces y al final tú mismo te la vas a creer aunque más nadie te la crea ok pero la realidad es que tienes un país dividido y más allá de dividido hoy un país enfrentado ¿qué vas a hacer? o sea ¿a qué pudieras tú llamar aquí? ¿tú esperas la aniquilación de un bando sobre el otro? ¿tú esperas que el gobierno aniquile y voy a usar esa palabra fuerte pero es así a todo aquel que no esté de acuerdo con él? pero eso no es posible o tú quieres que la oposición aniquile a todos los que están con el gobierno eso no es posible entonces eso no es una opción ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar peleando por siempre? es inevitable es inevitable en algún momento tiene que ocurrir de que tiene que haber un punto donde en toda negociación porque eso es lo otro tú no puedes que un bando le exija al otro el 100% de sus demandas y que este bando le exija al otro el 100% de sus demandas esto no sería una negociación sería una imposición entonces una negociación conlleva a que de forma seria seria no para ganar tiempo no para dilatar no para ver cómo te manipulo cómo nos sentamos con nuestras diferencias pero vemos lo que nos es común a ambos y cómo trabajamos para el común y cómo negociamos las diferencias es la única forma y que ambas partes cedan ambas partes tienen que ceder ambas partes no hay forma lo otro es la aniquilación y eso definitivamente no puede ser una acción bueno un país vecino de ustedes Colombia ha dado un ejemplo tanto las guerrillas como el gobierno se dio cuenta que no podían hacer eternos el conflicto porque ninguna de las partes iba a ganar y aunque a mucha gente no le gustó decidieron sentarse y negociar tú puedes ser muy extremista y decir bueno es que yo tengo todo el poder vamos a aniquilar en este caso a la FARC no esa no es esa no es la opción después de 50 años yo diría 50 años Dios perdido 50 años de vidas de de un conflicto que termina en una negociación hubieses hecho la negociación hace 50 años y mira todo el daño que se hubiese pero además yo también hay unos ejemplos que me gustan porque ilustran que si es posible entenderse por más antagonismo que exista entre dos partes Vietnam y Estados Unidos tuvieron una guerra muy dolorosa muchos años hoy en día son socios comerciales Vietnam no ha renunciado a su sistema de gobierno pero es un país próspero porque igual que China mantiene su control político pero en el aspecto comercial y económico ha dejado que hagan negocios aquello que saben hacer negocios así es y tú vas a Vietnam y es maravilloso te digo el dragón rojo si tienes la oportunidad ve de vacaciones a Vietnam el dragón rojo es maravilloso entonces igual China verdad se entendió los dos países que fueron protagonistas principales de las dos grandes guerras la primera y la segunda Francia y Alemania hoy son socios y se llevan bien porque la otra acción cual era continuar en una tercera guerra matándose todo el mundo también sigue el ejemplo de Estados Unidos y Japón es también que no puede ser entonces la historia es cíclica y la historia nos muestra nos podemos ir más atrás nos podemos ir al imperio romano a Mesopotamia al imperio chino la historia es cíclica entonces es que se requiere se requiere voluntad se requiere una real voluntad de sobreponer el colectivo el beneficio del colectivo sobre mi beneficio propio es imperativo es imperativo que ambas partes cedan en algo para encontrar un punto donde se pueda caminar donde se pueda ir adelante y no este enfrentamiento tiene que parar ya van más de 100 muertos y si analizas esos muertos en los promedios de edades son puros muchachos jóvenes yo creo que el promedio no llega a 30 años bueno una persona que muera es doloroso es doloroso sobre todo en un enfrentamiento entre hermanos porque son los mismos hermanos eso es lo más doloroso de todo yo no puedo entender yo pertenecía a las fuerzas armadas en Venezuela yo no puedo entender cuando veo el odio el resentimiento con que de repente alguien de las fuerzas armadas golpea a otra persona que es su compatriota que es su hermano tampoco puedo ver como cuando atacas a la fuerza armada ya una represalia por lo que me hiciste y cuando lo dañas entonces hay una fiesta de este lado porque lograste dañarlo entonces ¿qué nos está pasando como sociedad? así no somos los venezolanos así no somos entonces tenemos que entendernos las diferencias ideológicas por favor no pueden prevalecer sobre la hermandad de los venezolanos tenemos que hacerlo ahora hay una gran responsabilidad una gran responsabilidad de esas personas que lideran tienen una gran responsabilidad desde el presidente cuentan con fuerzas armadas ministros etcétera tienen una responsabilidad histórica y tienen la responsabilidad histórica de lograr un cambio la aniquilación de tu oponente por diferencias políticas o ideológicas no tiene sentido y la historia nos ha demostrado que ese no es el camino pero además que no es verdad que se aniquila lo que tú puedes hacer es generar más más crispación más enemistad y a la larga eso nadie sale ganando hay nadie absolutamente nadie nuestro país no es así esa no es nuestra esencia como venezolanos esa no la es entonces tiene que haber un camino se tiene que ceder no se puede seguir queriendo que prevalezca el que yo tengo razón sobre el hacerlo correcto hay que hacerlo ¿usted piensa que habrá elecciones presidenciales en el próximo año? yo creo que es muy temprano para hablar de eso es en el 2018 pero ya está la vuelta de la esquina estamos a mitad de este año es cierto el tiempo vuela el tiempo vuela no lo sé no lo sé al día de hoy sinceramente yo como venezolano no sé que va a pasar en mi país yo hago insisto en hacer un llamado a las autoridades a hacer un llamado a la oposición a que de lado y lado haya alguna opción yo creo que en este momento hablando de en términos deportivos la pelota está del lado del Estado del lado del gobierno o del Estado del gobierno bueno incluso para abrir un canal siempre se dice que un gobierno por impopular que sea si hace las cosas correctas nunca es tarde y puede legitimarse nunca es tarde nunca es tarde puede legitimarse ante el propio pueblo que en un momento lo eligió con muchos votos puede hacer las cosas correctas y corregir cosas que no andan bien es esencia el ser humano todo ser humano puede corregir su comportamiento que es un gobierno un grupo de seres humanos están en como seres humanos en la posición para poder hacer un cambio está de parte de ellos poder hacer un cambio un cambio detener este enfrentamiento detener el ataque a otros hermanos venezolanos detener el seguir contribuyendo en el odio en la separación lo que decimos la palabra tiene un poder enorme cada palabra puede hacer mucho bien o mucho mal la palabra es poder cuando se para un líder frente a su población y emite un mensaje es contundente lo que está diciendo porque muchas personas lo siguen y creen en él entonces cuidar lo que dices si y hay que ser responsable si se tiene liderazgo porque si lo más fácil para un líder es culpar a terceros que no tienen que ver de problemas que hay que quizá el mismo tenga mucha culpa de esos problemas entonces la gente muchas veces desinformada arremete contra terceras personas que no son los responsables de determinadas situaciones y eso genera muchos problemas así es y es la ley de acción y reacción tú no puedes pretender si yo Gustavo te doy un golpe que puedo esperar bueno otro golpe lo más seguro es que venga otro golpe de vuelta entonces oye déjame no golpearte vamos a seguir como estamos hasta este momento conversando y seguiremos conversando no nos llegaremos a golpear pero es ley de acción y reacción y así es con la palabra si en esta conversación tan amena yo tomo una posición diferente a la tuya y comienzo a insultarte a emitir opiniones a atacarte la conversación amena se va a transformar en una discusión que posiblemente pueda escalar en un conflicto es así de sencillo entonces está de manos de los líderes el buscar la vía los caminos para una solución entre hermanos que somos bien bueno además de República Dominicana que ustedes sepan cuáles son en estos momentos los países donde más están migrando los venezolanos los registros indican que yo siempre he vivido las migraciones por oleadas hace algún tiempo salió mucha gente relacionada al petróleo y se ubicaron en países como Estados Unidos México el Medio Oriente Noruega muchos emigraron a Colombia el desarrollo petrolero de Colombia vino de la mano perdón de muchos venezolanos esa era una migración muy especializada muy especializada luego empezó a salir comerciantes etcétera muchos han tomado por lo que hablábamos anteriormente en Venezuela hay grandes colonias españolas italianas portuguesas y algunos de ellos por derecho tenían la nacionalidad muchos de ellos se han movido a España por ejemplo exactamente y luego surgió esta migración de personas con menores recursos a los países vecinos podemos conseguir realmente grandes concentraciones definitivamente en la Florida y el área de Texas Colombia Colombia definitivamente es nuestra frontera que podemos caminar hoy vi que el gobierno del presidente Santos otorgó ahora un número importante de residencia permanente consigues en Ecuador en Perú en Chile en Argentina la República Dominicana ha venido ha venido creciendo en número se puede decir que son los países de mayor auge los que estamos los países alrededor de Venezuela definitivamente hoy en día son las primeras opciones pero tienes colonias importantes en España y en Estados Unidos muchísimas gracias don Román Briceño Rodríguez empresario presidente de la asociación de venezolanos en República Dominicana a Sobert por dando su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en su país en Venezuela y sobre los venezolanos y venezolanas que viven aquí en suelo dominicano sean bienvenidos y repito tenemos una deuda y gratitud con Venezuela todos y todas los dominicanos estos son unos lazos de hace muchos años así es y prevalecen y espero que sigan prevaleciendo nosotros agradecidos ante todo por la oportunidad y a la República Dominicana al pueblo dominicano por acogernos como hermanos muchas gracias amigas amigos no se vayan que hay más en Acento TV no se vayan a la República Dominicana